El Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó ampliar el servicio de recolección de basura en el cantón. En este momento solo se brinda en San Isidro de El General y Daniel Flores, por lo que para el 2023 la intención es ofrecerlo a cinco más, como son Rivas, Cajón, Platanares, El General y San Pedro, por lo que se hará una estimación de los ingresos y gastos dentro del presupuesto del próximo año para poner en marcha este proyecto. Este Consejo Municipal acuerda autorizar para que en el Plan Presupuesto Ordinario 2023 se incluya la estimación de los ingresos y gastos necesarios para iniciar con la operación de proyecto ampliación de la recolección de desechos en los distritos Platanares, San Pedro, Cajón, General y Rivas. Se solicita de acuerdo definitivamente aprobado. Esta iniciativa la ven con buenos ojos en la oposición. Vemos con buenos ojos esta ampliación de la recolección de desechos sólidos en algunos distritos. De hecho, nosotros desde el principio propusimos que esto se extendiese a los 12 distritos, no a 3, 4 o 5. porque ya sabemos lo que pasa en los distritos, cuánto le cobran los recolectores privados a la gente, sabemos de las quemas, sabemos de los entierros de basura y sabemos el daño que se le causa al medio ambiente en general. Entonces, cualquier pretensión de mejora está bien, pero hasta tanto no se cubra la totalidad de los distritos del Cantón. Creo que esa municipalidad tiene una deuda con el medio ambiente. Por lo que los regidores aprobaron iniciar en el plan del presupuesto todas estas estimaciones para que comience con la operación de este servicio de recolección de desechos.